¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendremos que volver aquí para... ¡Ay, nos salió un bicho nuevo! En el capítulo anterior, sí, es verdad. Cuando consigamos el USB para coger esta arma. Y ahora lo que nos queda ahí es ir por esta zona. Si os acordáis, esta zona estaba plagada de zombies. Plagada de zombies. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que llevar la cizalla. Que llevo todos los capítulos diciendo cizaña. Y cizaña es una planta o... meter mierda. Y es cizalla. Pero bueno, tampoco nadie me ha dicho nada. Voy a mirar una cosa antes de hacer nada. A ver si lo veo. ¿Dónde está? Vale, a ver. Granadas ácidas. Lo que pasa es que estas creo que las voy a guardar. Pero bueno, está guay tener... Es que no sé si hacer más munición de... Munición de pistola. Es que hay... Creo que voy a hacer... Creo que voy a hacer munición de pistola. Es que hay muchos... Hay muchos zombies. Tenemos que coger la cizaña. La cizalla. Podríamos coger el cuchillo de combate. Herramienta. Tenemos que coger las tablas de madera para tapar. Y el cuchillo de combate, sí. Vamos a cogerlo todo. Vale. Tenemos que ir preparados porque esa zona... Vamos a mover esto aquí. Esto lo movemos aquí. Yo soy un poco maniática del orden, ¿sabéis? Me gusta tenerlo todo ordenado. Vale, así. Vale. Pues, 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 pues. Vale, esto con el cuchillo. ¿Sabéis qué pasa? Que acabo de grabar un capítulo del DLC de Bioshock. Y estaba haciendo lo de... Cosas que se hacen en Bioshock. Creo que no estoy preparada, ¿eh? Creo que no estoy preparada. Bueno. ¡Venga! Se ha quedado ahí bogeado, ¿no? Sabía Sabía que se iba a mover A ver, amigo Si no te balanceas tanto, mejor A ver, has caído dos veces En teoría Vamos a poner esto Vale, ese tiene la cabeza reventada Este no creo que se levante mal, ¿no? Por si acaso Vale, en teoría no debería Tampoco quiero acuchillarle mucho Que no quiero malgastar Lo del tema del cuchillo Vale, aquí tenemos sala de registros Aquí había otra ventana Y aquí había otra Pero no vamos a poder tapear todas Porque solo nos queda una madera Pero bueno Bueno, pues nada Esto... Vale, no, aquí no podemos entrar Es que lo peor de todo Es que... ¿Ves cómo entra? Ostras, amigo No me fastidies Es que no me daba tiempo a tapearla Esa ya no se levanta ¿Y tú, amigo mío ¿Te levantas o qué? Oh no A ver, corazón Lleva muchos balazos en la cabeza La de money que estoy gastando Te estoy dando en la cabeza Amiga mía, ¿eh? Esa no ¿En serio? Pero chico, vas a morir hoy o mañana Espérate que estos se levantan, ¿eh? Esta no la puedo tapear, tío O sea, no la puedo tapear Hay algo por ahí Esto como... Creo que ya lo investigué Me veo un... O sea, me ha dado sobresalto Porque no me lo esperaba Pero si no había nada ahí Como no estén entrando por la ventana Me cago en la leche con las tablillas Necesito tablillas No hay ninguna aquí, ¿verdad? O sea, en esta habitación Dispositivo electrónico Quiero ver las cosas Examinar Es una especie de dispositivo electrónico Detonador sin batería Creo que cogimos una batería, ¿verdad? Lo que... Vale Esto tenemos que apuntarlo Lo que run Cap Vale Esto creo que es una contraseña De esas de los candados Pero no sé de dónde exactamente Lo que run Luego lo miro Es que quiero coger todo E intentar irme de esta habitación Antes de que... De que vengan todos los zombies ¡Oh, la tablilla! Qué bien me vendría para ponerla ahí Pero es que yo no salgo ahí otra vez, ¿eh? ¿Esto a dónde nos lleva? Ah, ahora tenemos esto desbloqueado ¿Y esta puerta? ¿Se puede pasar? No, vale Necesitamos la llave esta No, la tablilla No voy a salir a poner la tablilla ahí Porque van a salir zombies Es que no quiero gastar más munición Que va, que va acá Supuestamente esto era zona segura, ¿eh? Aquí no había nada Locker room Voy a buscar un momento En internet Lo que es locker Creo que es habitación bloqueada ¿No? Locker room Locker room Vestuario 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 Bueno, ahora miramos en el mapa A ver dónde Acabo de quitar el cronómetro Así que ahora mismo O sea Vale, no Sí Se ha vuelto a poner Locker room Terminal de taquillas Cuarto de revelado Gato mecánico PC Cerradura con dial ¿Puede ser que sea esto? Porque es vestuario Y aquí hay duchas Podemos subir a mirar ¿No? Pero dadme un segundo Porque me estoy notando la alergia Vale, pues vamos a continuar Veo la munición que me queda Y es que me da pena Vamos a llevar esta cargada Me da penita Penita La pena Vale, tú tenías la cabeza Reventada Aquí nos hemos dejado Alguna cosa No, ahí no podemos Entrar La oficina No sé por qué la oficina Oeste sale roja Como si nos faltara Coger alguna cosa ahí Podemos mirar A ver Pero es que yo creo Que lo cogimos todo aquí Y es que si no Saldría marcado Uff Uff Qué bueno Qué bueno esto Ahora salen Vale, ahora sí que lo hemos cogido Todo munición Que sí Que son Son tres de munición Pero bueno Oye, que nos viene bien Nuestro amigo El de la ventana Sigue ahí Vamos a venir un momento aquí Porque vamos a ir aquí Y la tablilla La tablilla la dejo Si voy a la zona de las duchas Mira Esto ya podemos desecharlo Vale, a ver Porque ya nos sale el símbolo De que ya lo hemos usado En todas las habitaciones Así que vamos a descartar Y vale Pues ya está Vale Subimos arriba Vale, genial Debería por aquí Esta zona estaba limpia No quiero correr mucho Por si acaso Mira, ahí está Nuestro amigo Vale Era esta la taquilla Vale Es Cap Cap Que en valenciano No es cabeza No, me ha parecido curioso Dame cosas buenas Por fa Bueno, está bien Está bien No me quejo No me quejo Y por aquí Nos habíamos dejado Es que quiero coger el spray Pero no sé si saldrá Es que nos salió un leaker Por esta zona Y tengo miedo Mucho miedo Voy casi sin respirar Lo digo en serio Vale, ¿Dónde está el spray Exactamente? Ah, en la bolsa esta Puede ser Yo quiero coger todo Es que Vale, sigue estando esto En rojo Pero a lo mejor Está en rojo Porque Tenemos que acceder A la zona esa De la armería Y no tenemos aquí El pen Sí, porque yo creo que aquí Ya no hay nada más Esto sí que lo investigué Esta habitación también Vale Pues Vamos a volver Con cuidadito Es que me da un miedo Que se levante alguno Hay muchos aquí Además Venga, hasta luego Si todo esto está en azul Bueno, vámonos Cuidado con este Cuidado con este Que tampoco me fío Vale Ahora tenemos que bajar Las escaleras Vale Se me había olvidado Poner el cronómetro ¿Dónde? No, por aquí no era Eso se mueve Y no me da Buen rollo Pero bueno A nuestro amigo Por aquí Nos saluda ¿Ha sido ese? Es un ruido muy raro ¿No? Vale Vamos a mirar Vamos a dejar el spray Y Vale Esto era lo que quería Vale No No quería examinarla Quería Combinarla con esto Detonador Amigo Ya sé entonces Dónde vamos a entrar Detonador Detonador ¿Dónde estaba? Cuarto de revelado Gato mecánico No No era aquí ¿Y esto de aquí? Sala de espera Caja fuerte Cerradura con dial Barricada explosiva Barricada explosiva O sea Tenemos que subir A la tercera planta Vamos a guardar Que total Nunca está de más Guardar En el guardado 7 Sí O sea O sea que vamos a poder Coger El tercer medallón Entonces Vale Ahí antes Nuestro amigo Ha hecho un ruido Que no me ha gustado Es que voy muy lenta Lo siento Pero es porque No sé Me da la sensación De que si corro A lo mejor Porque este se he tumbado Si este está asentado A lo mejor me sale algo ¿Sabes? O sea en plan Lickers de esos O algo En plan porque voy muy Muy rápida Y haciendo mucho ruido Vale Era por aquí Ahí hay otra cerradura De esa escondial De candado ¿Podemos probar A poner cap? No creo que sea Obviamente Pero nunca se sabe Vamos a poner cap No Esta no es con cap Vengo en son de paz Es que da mal rollo Porque no sabe Lo que va a haber Detrás de cada esquina ¿Sabéis? Aquí Amigo Amigo Tú no te vas a mover Con la explosión ¿No? Que no me fío Ni un pelo Ni un pelo Vale Ponemos esto Oh Corre Me puede atacar Si estoy con esto Es que Me he puesto con esto Como si le doy Al menú pausa Es que Es que se han escuchado Los pasos de acercarse Es que Creo que era uno De esos que No me gustan Ah, ¿era eso? No, suena mucho ¿No? Para ser eso Bueno, vamos a mirar Primera tarea del novato No, el Esto El cuaderno El cuaderno De la gente Es Vale Es la La señorita Que era Vale Una chica Chica Arco Y serpiente ¿No? Serpiente Vale Voy a coger El medallón Antes de que Venga nuestro amigo Este Vale Era una chica Esto es que se ve Un poco mal Creo que es esta Creo que es esta El arco Esta no Y la serpiente Creo que es esta Sí, sí, sí Bien Como se veía un poquillo borroso Medallón de la doncella Un gran medallón ornamental Adornado con el relieve De una hermosa doncella ¿Qué hago con este amigo? Es que hace mucho ruido Tú Que me habéis dicho Por cierto Que disparándole a las piernas Lo inválido Es que yo he escuchado Es que lo había escuchado Lo había escuchado Lo había escuchado Lo que yo había escuchado No era de zombie De esto De pacotilla Se habían escuchado gritos Me cago en tu estampa Tío A ver que lo pienso No me dan nada Estos zombies ¿No? Ostras Pues lo de dispararle A la pierna Es bien Es que me lo dejasteis En los comentarios Y la verdad Es que Tenía que haberlo hecho antes Vale ¿Qué hago ahora? Torre del reloj Es que por toda esta zona No hemos pasado Es que esta puerta Estaba cerrada ¿No? ¿Y esto? No, la explosión Se ha caído esto Es que os lo digo en serio El sonido que había hecho No era del sonido normal Llevamos esta Lo que pasa es que no tenemos Mucha munición Ah, claro Ahí hay una puerta Joder, Booker No haga esos ruidos ¿Es zombies? Aquí hay una puerta Y no hemos Y no hemos ido Iba a decir Vale Ahora entiendo Por qué necesitamos El gato Y mover esto Para acceder A la puerta De ahí Vale Esto nos lleva A la sala principal La otra puerta Era sala de espera Y volvimos a toda esta zona No, yo creo que vamos a volver ¿No? A la sala principal Y tenemos que colocar El El otro medallón Madre mía Veo la munición Que me queda Y es que lloro De verdad Antes de colocar El medallón ¿Cómo estás Marvin? Estás ahí En las últimas ¿No? Antes de colocar El medallón Vamos a ver Si tenemos alguna cosilla Para dejar No, la verdad es que no No tengo ni para crear munición Vamos a ordenarlo Hombre De hierbas voy bastante bien De munición No puedo decir lo mismo Vamos a guardar Que A mí siempre me gusta guardar En el sexto Es que Se ha comido Mucha munición La zona esta de De las ventanas Esa zona de ahí Que ya lo dije Cuando tengamos que entrar ahí Y abrir la munición ¿Cómo va a volar? Vamos a poner esto Busca una salida Vale, entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos ya Ahí A saco Sin munición Es que aquí creo que ya no me queda nada por investigar Y no me he dejado nada tampoco No se va a morir Vale, vamos Lo vamos Parece que lleva al subsuelo Bien Podemos salir de aquí Eh, Marvin ¿Sabes? Encontré la salida Marvin, vamos Voy a sacarte Venga ¿Estás bien? No Yo Vete ya Sálvate Venga Tenemos que ir a un hospital Por favor, Claire Ambos sabemos cómo termina esto Sal de la ciudad No puedo dejarte aquí Claire Por favor Vete Hazlo por mí Vale Eh, Marvin Gracias Me da penita dejarlo atrás Pero es que No podemos hacer nada por él Tampoco es que Se va a terminar convirtiendo Seguramente Lo que pasa es que Podremos volver a esa zona ¿Verdad? No podemos volver a esa zona Porque es que Se nos Bueno, en algún momento Podremos volver a esa zona Porque Nos hemos dejado muchas cosas El camino de la diosa Nos hemos dejado Muchas zonas por ver Vale Si me dan esto Es por algo Pólvora El baúl Pero esto ¿Para qué es? Ah, me imagino Que tendré que poner Sí, una palanca Pero no la tenemos Vale Baúl Podemos No, esto no Podemos crear Más munición De esta Ah, vale Era de ácido Claro Quería crear De esta Se me ha ido Comprendiendo Bueno, podemos llevar La de ácido también Eh, guardamos Esta zona Y claro No sabemos nada De esta zona Porque esta Granura con forma de T Vale En lo guardado No, en el 8 Zona nueva, gente Me da miedo Encima es que No tenemos casi munición Yo me aparto Hacia atrás Escalderas subterráneas Vale, por aquí no hay nada Un guardando Es que cuando hay guardando Cuando hay guardando Es que hay como una pequeña habitación Aquí, ¿no? Bueno Pequeña Hay una zona Muy grande Y si seguimos bajando Escaleras subterráneas Escaleras subterráneas Granada de mano Equipala en el inventario para usarla Eliminará a todos los enemigos En su radio de acción Preparar lanzar Entonces, si la equipamos Que es como Ah, vale Es como lo del cuchillo Ah, aquí tenemos que introducir Algo Como una especie de riñonera ¿No? Ah, vale Creo que Hay otra puerta ahí Creo que hay que entrar Por el otro lado Vale, pues aquí no hay nada Madre mía Hay un montón de viento No, no corras, Claire Que vienen los Los leakers esos Hola Hola Yo por si acaso Me preparo con esta Y voy caminando muy lenta Porque no me fío un pelo Yo lo siento De verdad, eh Pero tengo que jugar así Porque si no Me acojono ¿Esta zona? Vale, está en rojo esto Pero no veo nada Para coger aquí Esto me da Que va a ser grande, ¿no? Aquí Aquí sí que tiene pinta De que va a haber movida Aquí tiene toda la pinta De que va a haber movida Y esto Vamos a pasar por ahí ¿No puedes pasar por debajo, Claire? Sí Cabe Una niña ¿Eh? Tranquila No voy a hacerte daño ¿Te ayudo? Ven, dame la mano Necesitas ayuda ¿Por qué? Perdona, no te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Estar detrás de ti ¿Qué? Oh, oh, Dios Pensaba que iba a ser un buquer Ay, que no estoy preparada No estoy preparada para esto No tengo munición apenas Bueno, de la otra No puedo ser verdad Hablar no basta No Oh, ya me voy a matar Hola, hola, hola La hostia que me ha dado La hostia que me ha dado Vale Si le disparo a él, mejor Que me he quedado atascada Vale Uh, ¿qué es esto? Uh, ¿qué es esto? Va muy rápido, ¿no? Ah Es que no me conozco esta zona Pero es que no le hace nada No le hace absolutamente nada Míralo Ay Ay, que me ha atascado Me ha atascado Me ha atascado aquí Es que me ha atascado aquí Me ha atascado aquí Me ha atascado aquí Uf ¿Hay algo más ahí? ¿Qué hay? Ah, granada de mano Solo tengo esto Corre Ah Me ha atascado, me ha atascado otra vez Es que no me conozco esta zona No me conozco esta zona No me conozco esta zona No, no, no Es que me ha atascado Es que no, es que no sé Por dónde tengo que ir Vale, por aquí, por aquí Podemos ir Pues no tengo medicina, ¿eh? Creo que había visto una planta por aquí No sé por dónde cojones está Pero quiero buscar la planta Y la granada de mano ¿Qué dice? Malnacido Oh Ya había una planta verde antes por ahí ¿Dónde estás? Espérate, que me va a asustar Me va a salir por ahí Me va a pagar todo el susto Estoy muy nerviosa, de verdad Tengo el corazón a mí Vale Vamos a combinar Es que no sé si tomármela Es que estoy en naranja Vale, está ahí Espérate ¿Dónde estaba la gran...? Ah, que estoy aquí No sé por qué pensaba Que estaba yo aquí Ah, son las de ácido Las que le van bien Ha dicho que quema Vale, por aquí ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí! Me cago en tu estampa, tío Me pones nerviosa Me pones muy nerviosa Espero que muera, ¿eh? No me ataque más Si me veía ese corazón ahora mismo Venga, hasta nunca ir Lo tengo en plan Es que me pongo muy tensa Muy nerviosa Vale Si nos lo volvemos a encontrar En las granadas de ácido Porque decía ¡Quema, quema! Con las de ácido ¡Qué nervios! ¿Y quién es esta niña? Sí Lo prometo Todo está bien Necesito que me bajes esa escalera ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí Eso espero A lo mejor se ha convertido En un zombie Sí Claro Te ayudaré Vale Antes de hacer nada Vamos a cargar Bueno, por lo menos Demunición Demunición de pistola Genial Porque hemos cogido O sea, llevamos Súper mal Demunición de pistola Y ahora vamos bastante bien Lo malo es La munición Vale, está justo en el otro lado La munición de La munición de De lanzagranadas Espérate, porque esto es un poco laberíntico ¿Es por aquí, verdad? No Por aquí Madre mía, el colega Cómo se aprovechaba De que yo no No sabía esta zona Por dónde tenía que ir Vale, lanzagranadas Creo que me voy a tomar No sé si tomarme una planta Es que con una planta No sé si me pondré Si me pondré bien Sí Genial, 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 genial Madre mía Moga está la munición de todo La munición de todo Del lanzagranadas Vale, y la pequeña ¿Dónde estás? Pequeña Por aquí no hay nada Por ahí había algo de munición También que la había cogido Creo que era por aquí ¿No? La escalera Vale, aquí Mira, la tenía delante Y no me había dado cuenta Sí, pero es que no sé Si ir y guardar ¿Y por aquí? Pólvora es bien Ah, vale Estamos en Vale, creo que Igualmente creo que No puedo ir a guardar Porque se ha cerrado La zona O sea, no puedo ir A la zona donde estaba El baúl Búquer No sé qué está haciendo Dame un segundo Perdonad por el recorte Pero es que hay alguna vez Que no sé por qué Mi perro se pone a rascar el suelo Y alguna vez Lo he escuchado de fondo En los vídeos Así que Él estaba llamando la atención Y no paraba A ver Ah, vale Es para pasar, ¿no? El puente ese Ah, vale No, es para abajo Es para el otro lado Vale, no había visto Lo otro ¿A dónde me llevas, pequeña? Que yo Suficientes emociones En este capítulo ya ¿Y cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella Está creando Una medicina nueva ¿Umbrella? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando No la veo mucho Pobre Bueno, esperemos Que la puedas ver pronto Pues entre La otra zona Que estaba plagada De zombie Nada más empezar Y ahora esto Que espero que no Que no nos salga mucho De verdad Ay, despacito No corras Claire Por si acaso Claro, mira Claro No podemos volver De ahí es de donde hemos venido No podemos volver A la zona del baúl De todas formas Creo que ahí hay Un baúl ¿No? ¿Y dónde está tu padre? Él Trabajaba con Qué bueno esto Mi mamá Pero Se fue Vaya Mis padres también Solo estamos Mi hermano y yo Oh Lo siento Tranquila Significa que tenemos Algo en común Y Eso es bueno ¿Eh? Qué mona Vale Por aquí hay algo más ¿No? Y por ahí Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a dejar la planta Nos llevamos Munición De esta Porque no sabemos Lo que puede pasar Bueno Lo que vamos a hacer Es una cosa Vamos a cargarla Es que lo malo Es que solo puede una Debería poder dos Espero que no nos haga nada Aunque en verdad Ahora tenemos Bastantes huecos Y esto Esto me parece Efectivo Lo que pasa Que no lo hemos usado bien Vamos a ordenar esto ¿Verdad? Vale Vamos a combinar Una de estas Y una de estas Porque es que Es que tenemos esto lleno ¿Eh? ¿Sabéis que os digo? Que aunque solo sea uno Me lo voy a llevar Porque me siento más segura Y como hemos cogido Lo otro Que tenemos más espacio Vale Guardamos en el 9 Como tenemos ahora Más espacio Yo me lo llevo Aunque sea solo uno De munición Porque es zona nueva Ya nos ha salido El monstruo ese Feísimo Que espero no ver más Y no sabemos Lo que puede salir Por aquí No sale nada No Guardando Automático Muy tranquilo Veo yo esto ¿No? Vamos Garaje Vale Espérate Chiquitita Que Mira Por ahí veo una puerta Hay varias puertas Aquí ¿No? Claro Porque yo creo Que tendremos que ir Por alguna puerta De estas No Esta no Vale Esta está cerrada Vale Y aquí quedan Otras dos puertas Esta con unas escaleras Pero esto es muy grande Y a lo mejor Encontramos algo De munición O alguna cosilla Así No Por aquí no Vale Tienen que darnos Algo por aquí Esta zona Es enorme Está cerrada También Vale Entonces será Aquella Porque si ha dicho La niña Que eso está cerrado No Esto Esto me huele mal No Y no nos dan nada Aquí No sé Me parece muy raro Necesitamos una tarjeta Entonces a lo mejor Tenemos que volver Es que la niña Mucha fuerza Seguro que es por aquí Por aquí es donde vine Con mi mamá ¿Su padre? He estado buscando Sherry Tienes que ser muy valiente Para salir con todo Este desastre Al suelo Y manos sobre la cabeza Pero si la hemos salvado Pero si la hemos ayudado Está mal de la cabeza Este hombre ¿De qué va esto? Secuestro de niños Para empezar What the fuck? Tienen la tarjeta Sherry Ven ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo Si le haces daño Mi hermano es de estar Si Sherry Ven aquí Tu nombre ¿Cuál es tu puto nombre? Claire Sherry Ven conmigo ya O dile adiós a Claire Vale, vale Ya voy Espero que me lleves con mi mamá Por supuesto No le escuches Se está mintiendo No le hagas daño Por favor No me digas Cómo hacer mi trabajo No, no creo que sea su padre Déjame Parece que nadie Te ha enseñado modales Yo lo haré Así verás Pero por qué se ha llevado a Sherry Yo creía al principio que era su padre Al principio creía que era su padre Pero Busca la tarjeta La tarjeta llave del garaje Primero la tarjeta Y después ese cabrón se va a enterar Ahí están todas las puertas abiertas ahora Menos esta Esta ha sido cerrada Vale Y Ha cogido Se le ha caído un medallón o algo Un colgante Y lo ha cogido ella Pero no lo tengo aquí No, aquí Carta de una amiga No Es que se le había caído un medallón Ha salido de esa puerta él, ¿no? ¿Qué pueden haber, amigos? Sí, porque estaba abierta básicamente por eso Raccoon mensual Junio Atención, héroes de Raccoon City ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos Correcto Es el jefe de policía Brian Irons El hombre que aterroriza a los criminales Y el padre estricto que nos ama a todos Hasta el más pecador El jefe de Irons es conocido por su caridad Incluyendo grandes donaciones al orfanato Apoya a mujeres maltratadas Como el ser Conservación artística y animal Avisadnos si nos hemos dejado algo Pero ¿Cuándo duerme nuestro gran héroe? La ciudad es mi familia Solo hago lo que haría por ella Nos dijo el jefe de Irons con una sonrisa Ah, este es el hombre Este es el hombre que se ha llevado a Sherry Y este es jefe de policía, o sea ¿Ese cobrón es el jefe de policía? Sí, sí Ya Yo estoy flipando también Mapa de la comisaría Sala de tiro Guau, esto es enorme, ¿no? Esto es enorme Hacemos un rápido a la oficina del jefe Uso restringido Vale, necesitaremos una llave o algo ¿Y esto? Ah, la puerta esta De rombo Ese es un plato de algo Vale, vale O sea que por aquí No podemos hacer mucho más Hasta que consigamos la llave Vale, ahí hay otra puerta Vamos a echar un vistazo Pero vamos a ir dejando ya el capítulo Porque este video Va a ser el segundo video del día O sea, porque habré subido primero El video de Bioshock 2 Del DLC Y este será el segundo video Entonces Esto ya tiene pinta de que por aquí Pueden salirnos Amiguitos Perrera Perrera Uff Prefiero ir primero por ahí Esto me huele mal Sala de tiro Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche patrulla 7439 Detalle Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir el moletero Las puertas del coche con los botones Vale, pues vamos a apuntarla Llave del coche patrulla Llave Coche patrulla 7439 O sea que Vale Caja No Comerá no Examinar Hay algo dentro ponía La llave 7439 Vale, pues tendremos que buscar Algún coche patrulla Que tenga estos números Para abrir el moletero Vamos a examinar De todas formas la llave Llave del coche Ah Vale Toda mamá el rollito ¿Por qué me da Que esos se van a levantar? ¿Por qué me da Un mensaje de Mr. Raccoon? ¿Cómo va eso, Peques? Soy vuestro colega del show De Raccoon City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante para mí Conocer los populares muñecos Del Mr. Raccoon, ¿no? Bien He oído que algunos chicos traviesos Lo usan para prácticas de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el show Mr. Raccoon Oh, necesitamos la llave Es que me da Que se van a levantar Vamos a intentar Coger las cosas Es que Bueno, vamos bien de munición Pero tampoco quiero ir gastando Oh, mira O sea, la figurita, ¿no? Mapachicidio Qué bueno Vale, esto sale ya verde O sea, que no queda nada aquí Mapachicidio Qué bueno O sea, que era un trofeo Lo de esto La nota esa que hemos visto Vale, nos queda Esto es muy grande ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a volver Y vamos a guardar Y vamos a dejar esto Para otro capítulo O bueno A lo mejor no se puede pasar Por aquí Está cerrado Vamos a mirar por aquí Por esta puerta Porque tiene pinta De que va a estar cerrada también ¿Verdad? Sí Ah, necesitamos activar Algo de electricidad Porque veis que pone ahí Vale, pues esta puerta La tenemos cerrada Vale, pues vamos a volver Nos quedaría ir por esta zona De la perrera Pero vamos a volver E iremos en el siguiente capítulo Ya que llevamos unos 45 minutos Apresionadamente También es verdad Que he estado un tiempo Sin grabar Porque tenía el cronómetro Tenía el cronómetro parado Y no me había dado cuenta Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Vale, genial Esto ha hecho mucho ruido Pero bueno Arma Oh Con 13 de munición Lo que no sé ahora Es si esta es mejor Esta tiene capacidad para 13 Lo bueno es que tiene El puntero láser O no sé si era la mejor Esta o esta Que me dieron en el DLC De momento vamos a llevar esta Porque también tenemos que gastar La muni Y vamos a volver Vamos a guardar Vamos a dejar el capítulo La llave del coche de policía Yo creo que ya la podremos desechar ¿No? Sí, ya la hemos usado Pero una cosa Vamos a subir un momento Decía que se podía mirar En el maletero Y en otra zona ¿No? Del coche O solo era el maletero Sí, porque no se puede hacer Nada más Vale Creía que se podría hacer Vale, pues nada Vamos a descartarla ya Aquí mismo Sí Mira, ya tenemos munición De esta Ahora ya llevamos Muchas cosas, eh Vamos a organizar Un poquillo En En el baúl No sé qué lleva No sé si llevar Las granadas ácidas Si llevar La granada normal No creo que nos vuelva A salir ese enemigo Tan Tan rápido ¿No? Es que no lo sé No sé qué hacer La verdad Vamos a guardar No sé qué hacer Con esta arma Tampoco Es que llevamos Muchas cosas Aunque Tenemos bastantes huecos Porque tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos seis Pero Voy a dejar la granada de mano También Tendremos siete huecos Y bueno De momento voy a llevar Estas dos armas Porque esta tiene munición Lo que pasa es que no sé ¿Quién es? Cargador doble Su potencia de fuego Era única Dada la cantidad de balas Que usaba Mirar en internet A ver qué Qué arma es mejor Porque no sé Si dejarme esta La Samurai Eche O llevar esta Y según la que sea mejor Si no De todas formas Gastaremos la munición De aquí Y en el caso De que sea mejor La que yo llevaba Gastamos la munición De la otra Y la guardamos Y bueno Pues vamos a dejar El capítulo aquí Ha sido un capítulo Súper intenso Por el tema Sobre todo De El principio Ese pasillo Que entraban Un montón de zombies Seguimos por la ventana Y a nosotros En los comentarios En los comentarios Que quiero descubrirlo Por mí misma Pero a mí me Me da muy mal rollo Eso de que lo pongan Como tan buena gente En el folleto Ese que hemos leído No me lo creo Y más En la forma que ha tratado A Claire Y cómo se ha llevado A Sherry Es que de verdad Si fuera un jefe De policía Bueno Nos habría ayudado Como hizo Marvin Pero no Y me da muy mal rollo Que se haya llevado A Sherry Es que me da que No se la ha llevado Con buen fin ¿Sabéis? Pero bueno Me imagino que lo iremos Descubriendo Conforme vayamos Avanzando en el juego En el siguiente capítulo Iremos a la zona Esa de la perrera Que me da mal rollo Porque los perros De Resident Evil No sé si aquí Saldrán perros o no Pero me ponía muy nerviosa También cuando salían perros En el primer Resident Evil Y bueno No me enrollo más Espero que lo hayáis Disfrutado de este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima